En medio de la alabanza podemos transmitir nuestras oraciones al Señor y también expresar nuestro alabanza. Si en la familia gobierna Cristo, así vengan tempestades, no van a moverlo. Porque Cristo es el centro del hogar y de los corazones, de los esposos y de los solteros también. ¡Gracias! 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 ¡Ah!